La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 sí no 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 el todo no 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 i no 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 Esa es de la Pia con el prierštideri. Esa es de la Villarreal. No va a cijer la Pia. Pero Villarreal viene de Serras. Esta deave laSera. Contreras. Nooisevina me janoce Contreras. Coge las patas que las piquen aprecha. Bueno Laloco, en mi caso. Bueno, ¿eso le y yo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.